La mujer aquí no es un televisor, pero la ponemos en 4K. Ajá, te caché disfrutando de esa canción, pero eso y más tenemos hoy en el top 9 de tu música. Te estaré dando las indicaciones para que ganes con nosotros certificados de $35 de la tienda Lady Secrets Boutique by Patti Murillo. Así que no te lo perdás, te espero hoy a las 12 del nuevo día. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!